Muchas gracias y les pude decir desde el fondo de mi corazón que estos han sido cuatro años increíbles. Hemos alcanzado muchas cosas juntos y le quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi personal y a muchas otras personas por estar aquí. Les quiero agradecer por su esfuerzo, por su trabajo. La gente no tiene ni idea lo duro que trabajó esta familia, dijo Donald Trump esta mañana antes de dejar la Casa Blanca por última vez como presidente de Estados Unidos. Trump salió del edificio y cruzó el jardín para abordar Submarine One. Pero antes de salir su esposa, Melania Trump, también dio unas palabras. Ser la primera dama fue el honor más grande. Muchas gracias por su amor y por su apoyo. Ustedes estarán en mis oraciones y que Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a esta hermosa nación. Antes de dirigirse al Marine One, Trump le dijo a los reporteros, ha sido un gran honor, el honor de toda una vida. La gente más grandiosa del mundo, el hogar más grandioso del mundo. Amamos al pueblo estadounidense y nuevamente ha sido algo muy especial. Y solo quiero despedirme, pero espero que no sea un adiós a largo plazo. Nos volveremos a ver, agregó. Trump ahora se dirige a la base conjunta Andrews en los suburbios de Maryland, donde tendrá una despedida militar. Se ha colocado una alfombra roja en la pista para que Trump camine mientras aborda el avión. Cuatro cañones del ejército de Estados Unidos están configurados para el saludo de 21 cañones. Trump luego volará a Florida, donde permanecerá en mar a lago. El exmandatario se va de Washington pocas horas antes de que Joe Biden preste juramento como el presidente número 46. Trump será el primer presidente en la historia moderna en boicotear la toma de posesión de su sucesor. Junker de Estado. Junker de Estado. Junker de Estado. Yemeni dos restingos 1 en el día que uno se mueve a fluoras. medicamentos como el presidente de la guerra. No es nada de su trinta. jangan la miseria. Se ar square por la fría aquí. No es algo que espero para Теперь, cuando volvemos a澤. No es algo que espero. En maarz decisionsos varios queetos no sean a rules שמח Claros. Ahora, en beach impossible noons a mí, que ustedes sin omestrés liberalizas. cl abuelos marcadores, sus campos llevadosiltak, inclusoажando el inse Organización Gracias por ver el video.